¡Feliz! ¡Háganlo, despierte! ¡Quítese la rama! ¡Ya se cae un vestido! ¡Los fritos! Mirá, 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 mirá! ¡Dice! 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 Bueno, claro que sí, aquí tenemos unas palabras del viejito. Viejito, ¿qué opina usted? ¿Cómo se siente esta noche? Ya por ser sus últimos momentos. Quiero pasar un ratito a costarme a cagarme el último chiquito. Dame la pastilla, oye, flaco. Oh, claro que tenía aquí la pastilla, dice que el viejito ya no jala. Dale el azul. No me muero, no me muero. Ahí, claro. Siempre se ha venido, mi amor. Siempre se ha venido. ¿Qué se quiere? ¿Cuándo? No, baby. ¿Qué se quiere? Oye, qué se quiere? Oye, guau. Dame la pastilla, oye. ¿Y de aquí? Los pastillas. ¿Y de aquí? Y tú no reconoces a mi tuit, pero no estamos cerrados. Pensaba ponerme como un tato. ¿Ya? 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 El toro los peinos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué se quiere? Lo hacemos. Niñas, por favor, atletan a mi Dios. Dice, por favor. Déjenme probar esta placa por última vez. Yo la tengo. No, no. No, no. No, no. Ya volvemos un ratito, vamos a volver.